hola amigos como están bienvenidos una vez más a su canal pescando y disfrutando bueno amigos ahora ando aquí con mi hijo mi hijo está allá pescando con señuelos anda aprendiendo también a pescar y tenemos aquí también la caña con carnada la pueden ver que está allá al final allá así es que como llovió en la mañana los ha quedado el chance de venir a pescar a esta hora del día no sabemos cómo los vaya a ir quédense con nosotros hasta el final del vídeo si son nuevos y pasan por este canal pues suscríbanse ya les digo al llegar a los 600 voy a regalar 100 dólares así es que suscribanse al canal denle like al vídeo y comenten a ver qué les parecen las aventuras de nosotros así es que vamos atrás vamos a comenzar ahorita a ver cómo nos va bueno amigos como siempre lo que ando llevando es ésta estos señuelos así que arreglé aquí tengo el otro siempre con dos señalos que le pongo un amarillo y el otro que tengo arriba y vamos a ver si con suerte podemos atrapar algo este lugar amigos aquí donde he tirado ahorita esta área aquí donde estamos ahorita pues muy buena para pescar pero como bueno a veces a veces está buena la pesca a veces no amigos pero bueno esperemos que sea un día de los buenos ahora quiero añadirle los amigos para que se motive y siga tirando porque la pena está aprendiendo también y igual a mis primos se está aprendiendo a pescar ahorita y está de buen tamaño amigos creo que no sé si tienes ahí perfecto ahorita se lo voy a enseñar y lo voy a estar molestando le voy a estar haciendo bullying ahorita para sólo para mostrarles que le gane ahorita voy a llegar a donde se lo voy a mostrar como les digo esta área es buena para pescar quiero que me lleve el bueno amigos lo vamos a liberar porque creo que todavía no no tiene la medida hay que vamos a seguir tirando a ver si no es el único que agarremos y después los arrepintamos pero lo vamos a liberar ahorita que se vaya y creo que así lo va a sacar porque se murió parece que ahorita anda reviviendo amigos ya revivió ya espera no mire usted tiene otro flander entonces de él le lo trae se fue bueno amigos se le fue uno a mi hijo y yo agarre otro pequeñito ya lo tenía vaya vio no ok amigos ya tenemos dos mi hijo perdió uno yo agarre este otro pequeñito pero la pesca está buena y vamos a seguir divirtiéndolo lo vamos a liberar porque está pequeño también no vamos a continuar amigos oh se me fue otro se me fue otro mire ahi lo tengo no me vaya a decir oh lo vi lo alcance a ver está bien grande no no grande está peleando duro amigos está peleando duro ay 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 que no se me vaya aquí viene no está pequeño del mismo porte que daba ahí va amigos haciéndose un rollo para adentro brincando crees que me lo voy a llevar pero no está mire lo vamos a liberar que se vaya para que siga creciendo queremos uno grande ahí se fue está buscando aquí está el ojo ok y y y y y Quítaselo Pico otro aquí en la caña Vamos a ver Que ahora sí lo podemos sacar Tráigala despacio Despacio ¿Crees que es Tim Reyes? Hola hay un tiburón Este pesa más Ah pues es Tim Reyes Vamos a ver Ya llegó aquí cerca Dele, dele rápido Siempre dice que Ahí uno lo trae Tráigalo, ahí viene bien Vamos a ver si lo podemos sacar Aquí viene cerca ya Ya la vi Es otro Tim Reyes Espérese, espérese Dele, 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 dele Aquí está, ahí se la sacó Aquí se la sacó Aquí está, mira, es un Tim Reyes Así es que lo malo que no trajimos la piensa Para sacar el anzuelo de los cicos Pero vamos a ver cómo se lo quita Lander grande Ya agarramos Vamos a seguir con los Lander La meta es agarrar uno grande Para poderlo llevar Aquí pico otro Aquí pico otro Pequeño, amigo Oh no Este es esta grande Este es y creo que Palabra que pensé que era uno chiquitillo, amigo Miren, este sí mide Este sí es legal Este sí creo que es legal Está súper grande, amigo Y yo lo veía bien pequeñito Creo que lo voy a preguntar a mi hijo A ver qué dice Si decide él Si lo llevamos o no Está súper grande Ronald ¿Qué dices? ¿Lo llevamos? Este está grande Este lo vamos a llevar Bueno, amigos La verdad no me esperaba Que ese Flander estuviera tan grande El corte que tenía Porque yo pensé que era algo muy chiquitito Porque ni me jaló duro Estaba bien en la orilla, amigo Así es que vamos a seguir tirando A ver si tenemos suerte De poder agarrar el gotro De buen tamaño Y es raro que yo venga a hacer pesca A esta hora del día, amigos Entre semanas Porque no queda chance Pero ahora como llovió Como les dije Oh, mira Aquí se me fue otro Tuvimos chance de venir a pescar este rato Vamos a ir tirando aquí Creo que mi hijo tiene algo aquí de vuelta en la caña Vamos a ver qué es lo que va Qué es lo que va a sacar Eh, es un Sirrabi Es la primera vez que se saca Se llama Sirrabi Sí, parece un pájaro Sí Este está bonito Oye, ¿cómo le haces? Aplausos Se llaman Sirrabi Y mire, parece un pájaro Sí Estos carones me han metido espinadas a mí Esto es tan bonito Yo creo que nos jalaba duro Sí Y ahí te veo el camarón Ahí está Mira qué bonita Sí Bueno, amigos Agarramos un Sirrabi Lo vamos a liberar ahorita Que siga su camino Está muy bonito pescadito Así que los está yendo bien, amigos En esta pesca Estamos muy contentos Hemos tenido varias facturas Y seguimos pescando Vamos a ver si seguimos Muchísimas facturas Pero aquí anda, amigos Todavía no quiere agarrar mucho fuerza Vamos a ver a ver si Si logra revivir Estamos teniendo suerte Estamos agarrando de toda clase de peces ahorita Los Flanders ahorita pues no han querido picar Pero Ya tenemos rato de que no pican los Flanders Pero vamos a seguir tirando A ver si podemos agarrar al otro Pico de nuevo en la caña Y mi hijo lo está sacando ¿Qué es? No lo jale tan duro porque le va a reventar el hilo Ahí así, ahí así Ahí mero traigala Ahí donde la traig Ahí dele O si ya viene, ya la vi Voy a esperarla por aquí Esperemos otra manta ray Ahora si viene a un buen lado, mire Espere Aquí está, amigo Otra Creo que está grande Y lo traigo Pero lo malo que aquí estoy tirando Aquí hay un poco de piedra No puedo dejarlo que se asiente Porque se me puede pegar en la suelo allí No lo voy a poder sacar Y lo traigo Le voy a enseñar a mi hijo Ya lo vio Ya Él está aprendiendo a pescar amigos con señuelos Todavía le está costando Pero sí Le va a llegar allá Todo Al principio es allá difícil Pero ya después se le haya Así que ya tenemos este otro Como les digo Teníamos ratitos de que no querían picar Pero ahorita pudimos agarrar este otro Está pequeño Lo voy a liberar Y vamos a seguir tirando aquí en este pedrero A ver si no me caigo acá Por estar pescando acá, amigo Ahí se fue, amigo Mi hijo trae otro, amigo De los mismos De los mismos va Le llaman drone Dronefish No, pero ya está un poco grande Hablojele el carrete ahí un poco Para que bajen el Ahí está bien Otro más, miren Ya lleva Quiero ver Dos Tres Cuatro con la mantarraya O cinco, ¿verdad? Sí Como cinco capturas Aquí me va a estar pendiente Sí, vaya a traer la otra caña Póngala ahí en esta cabeza Ahorita ahí trae un camarón Lo vamos a dejar yo también, amigo Ahí se fue Bueno, amigo Esto fue todo por ahora Espero les haya gustado este video Como ven Tuvimos muchísimas capturas Aquí conmigo Nos dimos gusto agarrando Hay muchos peces Lo malo que ya ahorita De último La playa bajó demasiado Y ya no se puede pescar Así es, amigos Que este video Hasta aquí fue todo por ahora Espero les guste Como siempre Les recomiendo Que se suscriban al canal Comenten los videos Denle un like Si el video les gustó Y nada, amigo Nos miramos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!